Muchas gracias a todos los maestros que nos enseñan día a día y nos hacen sentir estima por el conocimiento. ¡Feliz día del maestro! Voy a bailar una hermosa marinera para todos ustedes. Gracias. 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 Buenas tardes, directora. Buenas tardes, profesores de José Olaya. Mi nombre es Camila Adriana Enciso Terpé. Soy de cuarto grado A. Mi profesora es Miss Carmen Manrique. Hoy día he decorado por el Día del Maestro. Se celebra el 6 de julio. Voy a presentar un baile. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rojo, amarillo y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Rojo, amarillo y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Rojo, amarillo y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Rojo, amarillo y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Rojo, amarillo y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Rojo, amarillo y verde, que son los colores de mi patria, porque soy boliviano por siempre. Maestra, ¿por qué me va a enseñar los números, las letras y muchas cosas más? ¿Pieres de la tisura porque tiene mi mamá? Le juro, señorita, en tu calor voy a olvidar. Ma, 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 maestra, ma, 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 ma. Consideraba cuando digo, uma, ma, 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 ma. Me privado con pago esta, si es tu dulce, mi maestra. Eu sei que tú te nomras, sino hago la tarea, mas luego meizioneas porque eres muy buena. Después de cada clase nos manda a salir Y luego en un ratito volvemos a estudiar Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mi deseo Mamá maestra, mamá maestra A tener contigo para tu niña Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mi deseo Mamá maestra, mamá maestra A tener contigo para tu niña Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mi deseo Mamá maestra Mi nombre es Sandro y hoy les presento mi canción de Perú que les dije a papá Y aquí estoy con mi familia y la vamos a cantar Ahora vamos a cantarla ¡Préndela! Este ritmo de negro Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negro Este ritmo festejo aquí Es el ritmo del negro, es el ritmo cabroso, es el ritmo que tengo aquí Es el ritmo del negro, es el ritmo cabroso, es el ritmo que tengo aquí Yo no me había nacido cuando el negro Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro, y luego no lo soy yo Es el ritmo del negro, es el ritmo cabroso, es el ritmo que tengo aquí Es el ritmo del negro, es el ritmo cabroso, es el ritmo que tengo aquí Es el ritmo del negro, es el ritmo cabroso, es el ritmo cabroso, es el ritmo que tengo aquí Y eso fue todo ¡Anaconda! ¡Vamos! 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 Qué linda flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa 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 flor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ponga esa quena, baby! ¡Esta! ¡Y nos vamos a pagar! ¡Eh! 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 Gracias.